Arcoiris, cielo, rosa, las nubes del cielo Botan hoy, no vienes hoy, no tocas solo besos Si es tu boca, si es tu boca Arcoiris, cielo, rosa, las nubes del cielo Botan hoy, no vienes hoy, no tocas solo besos Si es tu boca, si es tu boca Otro día más triste A veces se me pasa, a veces se repite El ordenador, me deprime A veces se me pasa, viendo mucho anime Arcoiris, cielo, rosa, las nubes del cielo Botan hoy, no vienes hoy, no tocas solo besos Si es tu boca, si es tu boca Arcoiris, cielo, rosa, las nubes del cielo Botan hoy, no vienes hoy, no tocas solo besos Si es tu boca, si es tu boca Me siento muy tonta Me siento muy tonta El móvil en la mano Y la pantalla rota Te veo muy lindo Has estado muy perdido Te veo muy bien Sin estar conmigo Arcoiris, cielo, rosa, las nubes del cielo Botan hoy, no vienes hoy, no tocas solo besos Si es tu boca Si es tu boca Arcoiris, cielo, rosa, las nubes del cielo Botan hoy, no vienes hoy, no tocas solo besos Si es tu boca No puedo evitar Pensar en qué piensas, con quién estarás No puedo evitar No puedo evitar Echarte de menos, ya no puedo más Arcoiris, cielo, rosa, las nubes del cielo Botan hoy, no vienes hoy, no tocas solo besos Si es tu boca Si es tu boca Arcoiris, cielo, rosa, las nubes del cielo Botan hoy, no vienes hoy, no tocas solo besos Si es tu boca 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 Si es tu boca